Cuando dicen que los gaditanos no nacen en Cádiz, que allí donde nazcan eso les da igual, ser de uno que en El Salvador quiso Dios que naciera, ser de un loco que sigue tan loco que hasta su locura resulta genial, ser de un indio que tiene en los pies su manera de ser, su marita y su chistera. Loco porque pudo ser, pelotero de glamour y de cuché, y lo pibitó, ser de un loco que es viejo tan hincha con un taconazo le pasa el balón, y sin pedirle permiso. Y cuando le dio la gana, a golpe de filigrana, a la afición más pagana convirtió a la religión, la de los gaditanos buenos, los viernes al nazareno, y los domingo al terreno, del reyú o del balón. Y con sus cuarentenantos, hoy nos siguen reviviendo, que al balón hay que tratarlo, no de tú sino de usted. Pero somos tan absurdos, y a veces tan poco hombres, que a una escuela de fútbol, aquí le ponen de nombre, es de un fútbol y jengle que a mí no me vale. Una escuela de fútbol de gafis, el único nombre que puede tener, es el mejor que contarte.